Creo que con esto estoy más que lista. Me voy. Bueno mi amor, me voy porque se me hace tarde, oíste, nos vemos. Ajá, ven acá, espérate ahí. ¿Y tú por dónde vas vestida así? Esas no son fachas para ir a trabajar. ¿Cómo que no son fachas amor? Que voy mal vestida, dime para quitarme la ropa enseguida y ponerme algo mejor entonces. Mal vestida no estás mi amor, estás bien hermosa, pero pareciera que fueras para una discoteca, no para el trabajo. Ay amor, ya vienes tú con tu invento Luis. Yo veo que yo estoy muy bien vestida, yo pensé que era que estaba mal. Además del trabajo, voy para un almuerzo con mis amigas. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema con la ropa que te colocaste, estás muy hermosa, pero es mejor que te vistas acorde a la ocasión. Bueno, la verdad es que yo no voy a pelear contigo Luis, yo me voy, tú a mí no me vas a enseñar cómo me tengo que vestir. Chao. Anatulia, espera, ve lo que estás haciendo. Ve lo que estoy haciendo qué Luis, que estoy haciendo de malo amor, si mira yo estoy bien vestida, ¿qué te pasa? Además, te quiero decir una cosa, tú eres mi esposo, tú no puedes decidir que me pongo, que no me pongo, por favor, eso es lo tiempo de antes. Mi amor, yo no quiero que te vayas molestar conmigo, siéntate y vamos a hablar. Que sea rápido, porque voy a llegar tarde al trabajo. Habla rápido, mira la hora que es ya y todavía estoy aquí en la casa, me van a llamar la atención en el trabajo Luis. Mi amor, yo no quiero que te vayas molestar conmigo y que pienses que yo estoy celoso o que voy a decirte cómo vestirte porque realmente estás linda. Yo lo que busco es protegerte de lo que está allá afuera, porque tú sabes cómo están las situaciones. Entonces, cuídate mi amor y te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. ¿Por qué cuando compras un celular le pones forro, vidrio templado, lo cuidas, lo proteges? ¿Por qué lo haces? Lo haces unas preguntas Luis, ¿para qué más lo voy a hacer? Para que cuando se me caiga no se dañe, para que no se raye la pantalla, para protegerlo, para que me dure más. Y esa pregunta que viene a esta conversación. Por eso mi amor, si tú lo haces con el teléfono, ¿por qué no lo haces contigo? Protege, cubre tu cuerpo. Yo solo te digo eso porque te amo y te cuido y no quiero que pases una mala experiencia. Tú sabes que allá afuera hay mucha gente irrespetuosa. Ay mi amor, yo que me vea tan bonita con este conjunto, quería que mis amigas me vieran. Pero fíjate, tienes toda la razón. Es mejor prevenir que lamentar. Y tienes toda la razón. Esta no es ropa para ir a una oficina tan prestigiosa como donde yo trabajo. Entonces, bueno, en otra oportunidad me pongo este conjunto cuando salga contigo. Mi amor, y muchas gracias por hacerme ver las cosas que yo misma no veo. Qué bien que la convencí. ¿Será que mi esposo tiene la razón en todo lo que dijo o solo quería salirse con las suyas? Gracias. 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 Gracias.